Bienvenidos a la asignatura en metodología y diseño de investigación cualitativa del máster en investigación aplicada a la comunicación. Esta asignatura está integrada en un bloque de materias cuyo objetivo es proporcionarte una formación adecuada para investigar en el campo de la comunicación con el máximo rigor y exigencia metodológica. De este bloque formativo forman parte también las asignaturas de metodología y diseño cuantitativa del primer semestre y dos que se imparten en el segundo semestre análisis cualitativo de datos y técnicas de investigación cuantitativa. El conjunto de estas cuatro asignaturas se encargan como decía de desarrollar los aspectos metodológicos de tu formación y sus contenidos están orientados a instruirte en el uso de los métodos de investigación cuantitativo y cualitativo y en las técnicas y procedimiento más relevantes asociados a cada uno de esos dos grandes métodos o formas de practicar la investigación en el ámbito general de las ciencias sociales y también por supuesto en el campo específico de la comunicación. Sobre esta asignatura en concreto supongo que te interesa saber básicamente dos cosas. ¿Qué vas a aprender cursando metodología y diseño de investigación cualitativa y cómo vas a aprenderlo? Vas a aprender fundamentalmente tres cosas. En primer lugar vas a obtener una idea clara de todo lo que hay que hacer cuando se hace una investigación sobre cualquier cuestión relacionada con la comunicación. Es decir, vas a conocer cuáles son las tareas que hay que realizar en el curso de una investigación. Por ejemplo construir un marco teórico, formular los objetivos y las hipótesis, utilizar determinadas técnicas para obtener datos y analizarlos y otras muchas cuestiones y vas a saber cómo deben resolverse esas tareas para garantizar que puedan obtenerse unos resultados que contribuyan al avance del conocimiento científico. En segundo lugar vas a aprender las distintas formas de encarar una investigación y es a esas distintas formas a lo que llamamos método cuantitativo y método cualitativo. Aquí vas a aprender por tanto a distinguir sistemáticamente cómo se desarrolla y en qué se diferencian las investigaciones que siguen uno y otro método y los procedimientos que llevan asociados. Y en fin, en la parte específicamente dedicada a la metodología de la investigación cualitativa vas a aprender a diseñar investigaciones recurriendo a las técnicas habituales que se emplean en este método, pero con una dedicación especial a aquellas de tipo conversacional, el grupo de discusión y la entrevista abierta o en profundidad. Y esto lo vas a aprender trabajando con los materiales que tendrás a tu disposición en el campus virtual y siguiendo las muchas videoclases que programaremos a lo largo del curso. Y lo vas a aprender sobre todo practicando y sobre algunas cuestiones practicando mucho especialmente en lo relativo al contenido central de la asignatura que es el diseño de investigaciones cualitativas mediante técnicas conversacionales. En fin, confío en que la asignatura sea provechosa para tu formación investigadora y espero que al menos iguales con tu esfuerzo el que yo estoy dispuesto a hacer para conseguir el objetivo de que cuando acabes el máster dispongas de unas competencias metodológicas que te permitan afrontar con rigor tus propios proyectos de investigación en el campo de la comunicación. Muchas gracias.